Música 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 Acá está Indy En su actividad favorita Durmiendo Hace un ratito comió y se planchó Ya vino el médico Mío, después vino el médico de ella Que mamá Música 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 Estamos en el aeropuerto de Chicago esperando porque se retrasó el vuelo casi tres horas así que sí, con esto acá la dormida porque me levanté no dormí nada, primero dormí como una hora y me levantamos por tempranito y después se retrasó el vuelo por el mal clima que está lloviendo como un perro y eso estamos esperando que era el morito ya parte para una nueva York acá hay tickets que después de comer ya está noqueado y ahora veníamos hasta acá en la tienda y el Titi se durmió así se durmió pollito se queda agarradito aquí están todos los autos y vamos a ir como ¿qué negocio que se ve por allá? un Titi que duerme y con ustedes esta chinita que hace cinco minutos se dio un baño le di un baño y ya está totalmente rendida hizo que no lloró pero bueno la vamos a poner en la cunita en su sillita o en la mecedora según lo que ella elija para no llorar y me voy a cambiar y a cocinar o a cocinar y a cambiar porque en un rato tenemos que hacer algo está redormida ya que está redormida ok estamos saliendo del pediatra ¿por qué te hago blanco? ah por el pañuelito y estuve llorando y ahora tengo blanquito en todos lados y ahí está Indy así que fue la eso fue el elevator fue la visita de un mes un chequeo nada más y va todo bien sigue creciendo sigue aumentando de peso así que está todo todo súper súper bien y ahora ya nos vamos a casa creo en dos horitas más tenemos el el en dos horitas más tenemos que ir a ver un departamento porque estamos a finales de junio julio en agosto nos mudamos si encontramos departamento así que vamos a ir a ver uno la gorda está todo bien era eso lo que teníamos que hacer hoy venir al pediatra y tenemos una cita en un mes más cuando le pongan las cinco vacunas creo que son cinco vacunas pobrecita y hoy nos dieron una libreta creo que eso fue todo si me parece que estaríamos exagerando porque tenemos esta sillita que tiene ah esta es la que mostré en el hall del baby shower tiene musiquita canciones musiquita de animalitos y vibra después compramos este que es como una maquita una mecedora le digo ya no sé si se llama una mecedora esta no vibra solamente es meses es automática y le puedes poner tiene también canciones creo que 20 25 canciones y lo puedes setear como por tiempo que se balancea y tiene también diferentes velocidades como que se balancea despacito se super balancea rápido así y lo puedes programar por tiempo también y tiene un león y un monito re lindo que todavía no llega a veces los mira no les da mucha agua igual y este otro que acabamos de comprar ahora que es como la sillita pero la sillita no se mueve digamos y este sí este es automático y se mueve y también parece que los leones están siendo populares entre los babies tiene un león y un elefantito y se ve bueno ahora lo muestro cuando lo termina de armar y me voy a darle comer a mi pequeña porque ya es hora y ahora la hora de la verdad cuando un pequeño chinito ahí está la bañera secándose qué desastre cuando un pequeño chinito prueba esta sillita por primera vez vamos a ver qué tal como se siente baby creo que está dormida no ahí se está despertando y está llorando la sillita fracasó estos animales se mueven como si fuese la película del exorcista Indy ¿cómo te gusta? bueno uno está llorando así que la sillita que se llama acá sola se puede ver es muy ligero en movimiento muy bien un bebé ok veamos el bueno aprobado es raro cómo se mueven esos muñecos pero bueno y de nuevo ahí está la bañera no tendría que estar ahí pero bueno la puse a secar esta casa es un quilombo desde que está la pequeña está aquí porque mami no puede dejarla en la cuna porque llora y llora llora entonces mami no hace nada automática automática ah sí antes tenemos esa silla esta no es automática no hace nada entonces le damos así con el pie por eso es que ahora compramos esta y igualmente hoy la pediatra nos recomendó dijo si tiene esa sillita les conviene comprarse esta así que sí fuimos al super y ya nos trajimos esta que se mueve solita y listo ahí va a quedar pancha pancha la gorda mami va a poder hacer cosas durante el día muy bien me voy a hacer las cosas en la cocina porque tenemos que ir al directo todos tienen armario como así aparte con el armario y al lado de la segunda habitación está la tercera habitación ah no este tiene el armario más chiquitín con puertas pero no me gusta que las dos habitaciones más chicas estén separadas de la principal necesito la habitación más chiquita al lado de la principal porque una de las habitaciones es para indígena lo que me gusta es doble ventana la vista no estaría muy buena y este no tiene balcón pero hay light eso entonces tiene la habitación principal tiene el baño el vestidor y otro tipo de armario que es más para colgar tiene la cocina con la ropa tiene cocina tiene heladera tiene secas ropas y lo que yo estaba buscando al ladito la habitación principal tenemos un armario otro baño y esta sería la habitación para indígena yo lo que quiero es eso que una de las habitaciones al menos esté al lado de la principal para poder tenerla cerca en realidad yo me voy a mudar acá con ella y bueno vamos a dormir las dos juntas mamá y bebé que sea le va a llover de esta manera no es tanto que llueve llueve normalito pero hay muchísimo viento y nos vamos a mojar cuando bajemos ok el departamento estaba re lindo nos mostraron otro que tenía no hay luz acá no hay luz como decía nos mostraron otro que tenía las habitaciones como yo estaba buscando al menos una habitación que esté al lado de la habitación principal para la gorda gorda pero los departamentos adentro una vez que pasabas la puerta el departamento estaba re lindo después el resto no sé no nos convenció el edificio adentro los pasillos se veía como hotel los ascensores no estaban buenos así que vamos a seguir buscando estamos entre departamento y casa pero lo que pasa es que acá para las casas el depósito es bastante elevado y si llegamos llegamos guardando así que no sé pero quizás veamos algo van a tener que perder una luz ahora ya son las 7 menos 10 van a ser casi la hora de la cena creo que igual tenemos pastón de carne en la ladera así que habría que calentarlo la gorda va a comer en un rato más 7 y media creo que le tocan y listo y el día se está acabando ya buen día buen día nos gusta escuchar música la mañana y nosotros estamos preparando un testa yo no no nos escuchamos un minutito chiquita y este es un cota está todo durmiendo con su pupín le puso estas babuchas y está hermosa y ahora la tengo que despertar para ponerle un body porque nos vamos a mi médico a mi ginecólogo que tengo chequeo después del parto tuve uno y ahora tengo otro así que nos vamos a cambiar porque afuera hace mucho calor y nos vamos al médico a revisarnos no puedo dejar de ver directo comer esta pancha ok nos vamos ok ok dokie estamos tomando la coca cola de la world del maldito mundial del que quedamos afuera pero igual estamos felices acabamos de salir del médico y todo está bien el chequeo está bien y ahora no sé qué hora es pero a las seis y media tenemos otra visita no sé si es casa o departamento esta vez son las 5 y 20 son las 5 y 20 en una horita tenemos una visita a otra casa para ver el otro día no nos costó creo que ya se lo dije y el departamento y ahora creo que esta es una casa a ver qué tal nos va y me quiero tomar un helado pero había perdido todo el peso dato curioso había perdido todo el peso del embarazo oh sí estaba muy feliz muy feliz muy feliz y resulta que las últimas semanas aumentó un montón porque estoy comiendo me dijeron que tengo que aumentar la ingesta de calorías si estoy amamantando y como si lo estoy haciendo me volví loca y creo que aumente la ingesta de calorías malas porque engorde bastantito así que tendría que tratar de ver de hacer una dieta en donde mantener las calorías pero comer un poquito mejor pero ahora mismo quiero helado estamos en un problema en fin si puedo les muestro la casa y si no nos vemos más tarde nos vemos buenos días no miren la cama mucho mejor de nuevo vamos de nuevo buenos días hoy es martes miércoles martes no ayer fue martes ayer fui a mi turno con el médico hoy es miércoles 4 de julio día de la independencia acá en Estados Unidos y vamos a ir a festejar así que sobras ah perdón estoy muy dormida me di una ducha para despertarme justamente y no funciona son las casi 8.40 de la mañana y estoy tonta hoy hoy estoy tonta anoche no saludé ni dije hasta mañana ni nada porque tuvimos una noche difícil con la pequeña con el tema de los cólicos que está cólicos que está ahora nada se largo a llorar creo que eran las 7 y algo y no paró hasta las 11 que le pude hacer dormir no paró literalmente ay creo que a las 2 ya se despertó el momento para comer así eran las 2 a las 3 y algo la puse a dormir y después ya no me acuerdo más porque tuvieron un gesto de bondad conmigo y me han dejado dormir hasta las 6 y media que me desperté desde las 3 y media hasta las 6 y media y después me volví a dormir hasta las 8 cuando me levanté a bañarme y siento que dormí demasiado me siento cansada no sé si me entienden no sé si acá pero bueno me siento cansada me di una ducha para ver si me uff despertaba un poco pero ya estaría funcionando en fin la cosa es que vamos a ir a creo que desayunamos tenemos que ir al super para comprar algo para comer no iba a ser tipo día de picnic si no me equivoco porque vamos a un parque y si la gordita está bien y todos nos sentimos bien a la noche vamos a ver fuegos artificiales que es en realidad lo que yo estaba esperando es lo que me gustó el año pasado y es lo que quería hacer este año con la gorda así que vamos a ir a ver fuegos artificiales y todos nos sentimos bien y estamos en buenas condiciones así que nada ahora me voy a vestir porque todavía estoy con toalla me voy a preparar desayunar y ya nos vamos y ustedes vienen con nosotros y les tengo que mostrar el body que les compré a mi hija que va a estar hermosa así que no se les pasa llorando bueno si la pasa llorando también va a estar hermosa pero en fin nos vemos un ratito quiero que vean esto porque me enamoré de un titi que dice mi primer 4 de julio hola 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 así que ya yo en realidad nunca me cambié hay ventiladores por todos lados en esta casa y nada creo que me voy a dejar esta remera con un shortcito me tendría que poner los zapatos pero al menos ya cambié el titi así que sí ya no más tenemos fruta estarlo rico la verdad está pasado tenemos chips tipo nachos galletitas ahí lo todo ¿agua? agua ¿sí? sí agua nomás agua ahí le doy ensaladas de fideos un montón de tortillas para hacer tipo tacos choricitos yo le digo choricitos no sé cómo hacerlo ¿cómo le dicen a estos? chorizo también o no son las salsillas italianas y acá tenemos al padrino marco haciendo la barbecue hay de todo así que el parque está re bonito super 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 grande todavía no llega toda la gente hay canchas de fútbol de tenis no sé de qué será esa otra ahí está mi hija tengo que dar algo para tomar que está muerto de calor y por ahora eso ahora en un rato ya comemos pero el día está re lindo acá están unas nubes media feas pero soleado quizás llueve en unos minutos no sabemos en fin nos vamos a comer voy a seguir comiendo mi sandía y aquí adelante tenemos la Torre de Pisa en Chicago what city is this this is not Chicago está genial Parkridge Park what? Parkridge Parkridge so cool